Mamá me toca, hombre no que son tambores calientes, encima la fue pa' que crean en Dios Mamá me toca, hombre no que son tambores calientes, encima la fue pa' que crean en Dios Ay mamá me toca, hombre no que son tambores calientes, encima la fue pa' que crean en Dios Mamá me toca, hombre no que son tambores calientes, encima la fue pa' que crean en Dios Y esta es la banda que tuve esperada, y esta es la banda que tuve esperada Ahora venimos con fuerza y vamos a ver quién nos para Ya venimos con fuerza y vamos a ver quién nos para Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión Mamá me toca, rompenlo que son, estamos recaliendo encima la cuerpa de esta gestión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!